Buenos días, jóvenes. La clase de hoy corresponde a lo que es sistema, sistema endocrino, ¿ok? Acá presentamos una silueta donde se encuentran las glándulas endocrinas, ¿ok? Tenemos el hipotálamo, la hipófisis, la tiroides, la paratiroides, el páncreas, las glándulas suprarrenales, estos son los riñones, encima del riñón están las glándulas suprarrenales. Como es varón, en este caso tenemos los testículos que producen lo que es los espermatozoides, ¿se acuerda? Y en el caso de las mujeres tenemos, bueno, las niñas tienen los ovarios que van a producir lo que son los óvulos, ¿ok? A ver, empezamos con el hipotálamo. ¿Dónde se encuentra el hipotálamo? En el diencéfalo, en la base del diencéfalo, es un núcleo. Es acá hipotálamo, ¿sí? A ver, el hipotálamo tiene estos núcleos, núcleo supraóptico, paraventricular, preóptico, dorsomedial, ventromedial, ¿ok? Lo interesante acá, lo importante es, ¿qué hormonas produce el hipotálamo? El hipotálamo, ¿sí? Produce la antidiurética y la oxitocina, ¿ok? Antidiurética y oxitocina, que se van a almacenar en la neurohipófisis. Para, a ver, la hipófisis es una glándula que tiene dos porciones, la neurohipófisis y la adenohipófisis. La neurohipófisis se encarga de almacener estas hormonas, antidiurética y la oxitocina, ¿ok? Que se van a la sangre. Después, el hipotálamo hace que la hipófisis, ¿ok? Estimula la hipófisis para que produzca estas hormonas, hormonas liberadoras y hormonas inhibidoras, como la tirotropina, la corticotropina, la hormona de crecimiento y las hormonas gonadotropina, ¿ok? La tirotropina se encarga de estimular a la tiroides, ¿ok? La tirotropina se encarga de estimular a la tiroides, hace que la tiroides produzca sus propias hormonas. La corticotropina se encarga de producir lo que es la cortisona, que es un desinflamante natural que produce en tu cuerpo. La hormona de crecimiento se entiende, ¿no? Es que la somatotropina regula el crecimiento en las personas, obviamente, aparte de muchas otras cosas más, ¿ok? Las hormonas gonadotropinas hacen que se produzca en las gonadas, en las gonadas, las gonadas son los testículos y los ovarios, la producción de las hormonas testosterona, en caso de los varones, estrógeno y progesterona, en caso de las mujeres, ¿ok? Que estas hormonas, a su vez, van a ser, van a estimular la producción de espermatozoides y óvulos, ¿sí? Acá tenemos a la hipófisis, ¿sí? La hipófisis tiene dos porciones, el óvulo posterior, la neurohipófisis, que es el cáncer que se encarga de almacenar las hormonas que produjo en el hipotálamo, almacenar solamente. En la parte anterior tenemos la adenohipófisis, tenemos las hormonas que sí produce esta glándula, la hipófisis. Otra cosa más, la hipófisis se encarga, se encarga de regular las funciones de las demás glándulas endocrinas en tu cuerpo, ¿sí? Entonces, neurohipófisis almacena las hormonas que produjo en el hipotálamo, como la oxitocina y la antidiurética. Oxitocina se encarga de las contracciones musculares cuando la madre va a dar a luz, en la producción de leche también, ¿ok? La antidiurética se encarga de que se reabsorba el líquido, ¿sí? En tu cuerpo para jalar lo que son los electrolitos, ¿sí? Muy bien. La adenohipófisis produce la somatrotopina, la corticotropina, la tirotropina, la prolactina, la folícula estimulante y la luteinizante. La somatrotropina se encarga de la regulación del crecimiento. La corticotropina se encarga de la producción de corticoides, cortisol, que es un desinflamante natural. La tirotropina, la TSH, estimula a lo que es la glándula tiroides. La prolactina se encarga de lo que es la producción de leche también, ayuda a la oxitocina, en el caso de las madres, ¿ok? La folícula estimulante, producción de óvulos y espermatozoides en los varones, ¿ok? Óvulos en las mujeres, obviamente. La luteinizante también. Ahorita vamos a explicar esto, cada uno de estos, ¿ya? Ok, como te decía, la hipófisis es una glándula que se encarga de regular todas las demás glándulas de tu cuerpo. En los ovarios, por decir, lo que son los óvulos. En los testículos, los espermatozoides. Lo que se encarga es la regulación del metabolismo para reabsorción del calcio, ¿ok? En la melatonina, lo que es el color de tu piel. En la glándula mamaria, mira, la prolactina. ¿Sí? Se encarga de la producción de leche. En las hormonas suprarrenales, las glándulas suprarrenales, se encargan de producir lo que son la adrenalina y la noradrenalina. En la glándula tiroides, en la TSH, te regula el crecimiento, ¿ok? Regula también el crecimiento. Igual en la glándula mamaria, también igual como la prolactina y la oxitocina. ¿Ok? Y la oxitocina también se encarga de lo que es las contracciones musculares al momento del parto. Y la antidiurética, como dijimos, la reabsorción de los líquidos en los riñones para no eliminar, pues, ¿no? Los sales minerales y los elementos que sean importantes para nuestro cuerpo. Se van a resolver gracias a esta hormona, ¿sí? La tiroides. Se ubica en la parte anterior media de él, entre la tráquea y la farina. ¿Ok? Esta es la tiroides. ¿De qué se encarga la tiroides? Producir la tetra-iodo-tironina. Tetra-iodo-tironina. ¿Sí? ¿Qué hace? Aumenta el metabolismo celular. Síntesis proteica. Sintetizar las proteínas. Actividad enzimática. Gobierna la diferenciación celular. Metosis, meiosis. Determina el crecimiento. Regula el metabolismo. Básicamente, regular todo el metabolismo dentro de nuestros órganos. ¿Ok? La T4. La calcitonina se encarga de la reabsorción del calcio de los huesos. Tiene una función hipocalcemiante. Cuando ya se produjo la determinada producción de calcio, la calcitonina dice, no, acá no más. Ya no se va a producir más. Hipo, bajo. Calcemiante, calcio, ¿no? ¿Sí? Paratiroides. Las paratiroides. Son estas de acá, los glóbulos de acá, la glándula paratiroides. Acá, mira. ¿Te acuerdas? Arriba estaba la... Acá tenemos la paratiroides. ¿Ok? Acá, acá. Las glándulas paratiroides. Libera en condiciones deficitarias de calcio sanguíneo. ¿Sí? Esto hace lo contrario de la calcitonina. La paratormona hace que aumente la producción de calcio. Hipercalcemiante. Y también hipofosfatémica. Quiere decir que elimina fosfatos de calcio. En el cuerpo. Incrementa la formación del dihidroxicolicalciferol. ¿Ok? Esta es la vitamina D. Que hace posible también la reabsorción del calcio. Antes se produzca la vitamina D para que se comience a reabsorber el calcio. Y obviamente se vaya a tus huesos y a tu cuerpo que necesite el calcio para las contracciones musculares. Y obviamente para la formación de los huesos. ¿Ok? Entonces, la glándula tiroides produce a 3,3 y T4. ¿Verdad? La tiroxina. Estimula el crecimiento, desarrollo y aceleran el metabolismo. La calcitonina disminuye la calcemia, el calcio y la fosfatemia. Eliminamos el fosfato. ¿Sí? La paratormona aumenta el calcio. ¿Ok? Aumenta la producción de calcio. Y disminuye la fosfatemia también. Fosfato son productos del metabolismo que se tienen que eliminar. ¿Ok? La glándula suprarenal. Supra, arriba de los riñones. Tiene unos dos riñones. Arriba está la glándula suprarenal. Tiene dos porciones. La cápsula y la médula. La cápsula y la médula. Mira acá. Ah, bueno. Acá está mejor, ¿no? Los riñones y arriba la glándula suprarenal. La corteza de la glándula suprarenal. Acuérdate. La glándula suprarenal tiene dos porciones. La corteza y la médula. La corteza tiene la zona glomerular, la zona fasciculada y la zona reticular. La zona glomerular sintetiza mineralocorticoides, que es la aldosterona. La zona fasciculada, glucocorticoides, que es el cortisol. ¿Te acuerdas del cortisol? La zona reticular, las hormonas sexuales. Ayuda en lo que es el andrógeno adrenal. O sea, ahí te explicamos cada uno de ellos. Aldosterona. Reabsorción. Reabsorción del sodio y secreción del potasio e hidrógeno. Acuérdate, ¿ya? ¿Sí? ¿Esto dónde se lleva a cabo? En el tubo contorneado distal. En la nefrona de tus riñones. Tus riñones tienen 300.000 nefronas aproximadamente. Y en el tubo contorneado distal se lleva la reabsorción de sodio y la secreción. Se elimina el calcio y el hidrógeno. ¿Te acuerdas la bomba sodio-potasio? Sodio-potasio regulado por esta hormona, que es un mineralocorticoide. ¿Dónde se produce? En la zona angulo-melural de la corteza. ¿Ok? La zona fasciculada glucocorticoide se encarga de la producción de cortisol. El cortisol es una hormona hiperglucemiante. Hiperglucemiante. Quiere decir que estimula la lipólisis. La lipólisis es de la grasita. Esa grasita se rompe para producirse glucosa en estado de inanición, en estado de ayuno. ¿Ok? Y, como dijimos también, tiene una función antiinflamatoria. El cortisol es un desinflamante natural que produce tu cuerpo. Esto en la zona cortisol, que es un glucocorticoide, en la zona fasciculada de la corteza. La zona reticular, hormonas sexuales. Lo más importante es el andrógeno adrenal. ¿Qué hace el andrógeno adrenal? Impulso sexual. La líbido. Evidentemente, ustedes que están en la etapa de adolescencia, ya se comienza a presentar, ¿no? El impulso sexual, te atrae el sexo opuesto, gracias también al andrógeno adrenal. En varones y mujeres, todo eso. Participa también en el crecimiento. Participa en el vello axilar, el crecimiento del vello axilar y el vello púbico. En ambos sexos, ¿no? Entonces, andrógeno adrenal, hormonas sexuales en la zona reticular de la corteza. ¿Ok? Seguimos con la suprarrenal. Tenemos ahora la médula. Acuérdate que la glándula suprarrenal tiene dos porciones. La médula y la corteza. Ya vimos la corteza, ahora vamos a ver la médula. ¿La médula qué produce? Las catecolaminas. ¿Qué son las catecolaminas? La adrenalina y la noradrenalina. Estas dos se activan en estado de emergencia. A una persona le están robando, entran en estado de emergencia, de alerta, su hormona adrenalina y noradrenalina se disparan. Comienza a producir más cantidad de estas. ¿Ok? ¿No les ha pasado alguna vez que les han robado? Siempre hago este ejemplo. Y alguna señorita, más que nada, ¿no? Le roba, obviamente, a un ratero. Y le roban y la señorita va detrás del ratero como si alcanzándolo le va a quitar lo que le haya robado, ¿no? Y es más, si tiene un arma. Pero en ese momento no se piensa. La adrenalina y la noradrenalina están al pico. Están recontra aumentadas. ¿Qué hacen estas dos hormonas? Dilatan las pupilas. Se hacen más grandes para que estén más atentos. Aumenta tus latidos cardíacos. Aumenta la salida de sangre, la eyección de sangre del corazón para que llegues glucosa y oxígeno a tus células y estés alerta. ¿Ok? Dilata los bronquios. Disminuye las contracciones estomacales. Estimula las glándulas suprarrenales, obviamente, para que sigas produciendo adrenalina y noradrenalina. Disminuye las contracciones intestinales y también inhibe lo que es la vejiga urinaria. O sea, en ese momento no vas a ir, no vas a tener deseos de medicionar. Todo se estaciona un rato para que estés alerta, para que estés en el momento de una acción como esta, por ejemplo. ¿Ok? El páncreas. Acá tenemos al páncreas. ¿Ok? Tiene una cola, un cuerpo. ¿Sí? Cabeza, cuerpo y cola. Tiene una porción exocrina y una porción endocrina. Acá nos interesa la porción endocrina, donde están los islotes de Langerhahn. ¿Ok? O islotes pancreáticos. ¿Sí? Acá. Las células alfa producen glucagón. Las células beta producen insulina. Y las células delta somatostatina. ¿Ok? Alfa, glucagón. Beta, insulina. Y delta somatostatina. Y delta somatostatina. Cada uno tiene una función. Acá está. Alfa, el glucagón. Hiperglucemiante y glucogenolítica. Hiper, bastante glucemia. Hace que tengas hambre. Que quieras consumir más carbohidratos. Lo que sea el alimento que te va a hacer que tu glucosa aumente en sangre. La glucogenolítica, cuando estás en estado de ayuno, va a ser posible de que la lipólisis o el glucógeno que está en tu cuerpo se transforme en glucosa por la falta de esta, ¿no? Evidentemente, cuando estás en una etapa de ayuno, no has comido, pasaron las horas. Primero empieza a comerse tu grasita. Transformarla, la grasita, en glucosa. Y o si no, al final ya, cuando es glucógeno, en glucosa. Este ya es mi extremo ya. ¿Ok? ¿Ok? Células beta e insulina. Produce hipoglicimante. Es lo contrario, ¿no? Demasiada glucosa en sangre, la insulina baja esa glucosa en sangre. ¿Te acuerdas? Esta hormona tiene que ver con la diabetes, ¿cierto? Disminuye lo mismo, la glucogenólisis. Que no se lleve a cabo eso. ¿Ok? Y la célula delta, la somatostatina, regula los niveles de glucosa en sangre. ¿Qué hace? Regula estas dos. Que no se produzca mucho de esta y tampoco demasiado de esta. Que sea, que se regule una de otra, ¿no? Evidentemente, cuando no has almorzado, no has comido, no has tomado desayuno, no has almorzo, cena, no sé. Evidentemente, así tienen que salir. ¿Para qué? Para que buscar glucosa en tu sangre. ¿Sí? Y cuando es demasiado, ya la glucosa está al tope en tu sangre, entonces la insulina dice que hay que bajar. Y todo esto es regulado por la somatostatina. ¿Sí? Ya vamos a acabar, chicos, ¿eh? No se cansen. A ver. Los testículos. Los testículos, ¿sí? Sí, acá tengo una imagen con un tumor. Acuidense a los jóvenes, por favor. Entonces, la testosterona es una hormona, obviamente, masculina que es producida en los testículos. Básicamente, ¿sí? Produciéndose en los testículos. Gracias a qué? Al hipotálamo. ¿Sí? Al hipotálamo. ¿Qué me da la testosterona? Evidentemente, la producción de espermatozoides y también las características secundarias sexuales. Así como la andrógeno, ¿sí? La hormona andrógeno. El vello, el vello axilar, el vello púbico, los bigotes, este, la barba, todo eso. Gravedad de la voz, rasgos faciales, aumento de grasa, ¿sí? La verdad de la voz quiere decir que tu voz se vuelve más gruesa, ¿no? En el caso de los varones. ¿Sí? A ver. La hormona, recuérdate, la glándula hipotálamo produce la GNRH, la hormona liberadora de gonadotropina, en donde hace posible que la hipófisis anterior produzca esta, y esta, a través, libera la folícula estimulante y la luteinizante. Estas dos hormonas van a hacer que el testículo produzca en los túbulos similíferos y las células de Leiby, primero, los espermatozoides, y en los túbulos similíferos se encarga de la producción de la testosterona, ¿sí? Y aquí, ahora, el crecimiento de lo que son los espermatozoides. Una vez que ya es suficiente de ambos, viene la hormona anivina y inhibe la secreción de folícula estimulante. Ya se produjo demasiada testosterona, estás ahí al tope, inhibe la secreción de luteinizante. Este es un feedback negativo, que va a hacer que la folícula estimulante y la luteinizante ya no se produzca. Al no producirse esta, ya no va a producir testosterona, ni se vaya a cabo el proceso de gametogénesis, producción de espermatozoides. ¿Ok? Espero se entienda. En las niñas, los ovarios producen obviamente lo que son el estrógeno y la progesterona, y estas a su vez hacen que se produzcan los óvulos, ¿cierto? Entonces, los estrógenos y progesterona, cada uno tiene una función. Mira, los estrógenos se encargan del ciclo menstrual, de que puedas tener tu ciclo menstrual, tu menstruación, intervienen en los caracteres sexuales femeninos. ¿Sí? No sé, caracteres sexuales femeninos, el crecimiento de lo que es la pelvis, se encendian las caderas, el crecimiento de las mamas, ¿ok? El crecimiento del vello público, el vello axilar, ¿sí? La progesterona prepara el útero para recibir al óvulo fecundado, es que ha salido embarazada obviamente la mujer. Y también provoca crecimiento de las mamas, pero cuando está embarazada, obviamente para que se pueda llenar de leche, ¿sí? En los últimos meses de embarazo. La inhibina se inhibe, es un propio nombre, ¿no? Inhibe la acción de ambas, ¿sí? Impide la secreción de la folícula estimulante, esta de acá, ¿sí? Desde la hipótesis. Ahora, si hubiese una fecundación, el trofoblasto que va a dar vida, o va a dar origen a lo que es la placenta, va a producir una hormona, la hormona coriónica. Esta hormona coriónica va a mantener el cuerpo lútero, quiere decir que va a llevarse a cabo el proceso de embarazo, va a llevarse a cabo el crecimiento de la placenta. Evidentemente, una mujer que está embarazada a los nueve meses, hasta que da, tiene el proceso del parto, no produce testosterona, perdón, no menstrua, ¿ok? Igual que el varón, mira, el hipotálamo, la hormona gonadotropina, hace que la hipófisis anterior, la adenipófisis, produzca la folícula estimulante y la luteinizante. También, ¿para qué? Para producir estrógeno, progesterona. ¿Dónde? En los ovarios. Y es acá donde se lleva a cabo la maduración de los óvulos y el cuerpo lúteo. Este cuerpo lúteo, si es en un embarazo, va a dar origen a lo que es, a la placenta, ¿ok? Cuando está producido, ya se produjo, la cantidad necesaria de estrógenos y progesterona, esta se va a, viene la hormona inhibina, va a inhibir la producción de la FSH y en este caso de acá, la progesterona, la inhibición de la LH. Al inhibirse estas, ya no hay producción de estrógeno y progesterona, hasta que se requieran. ¿Ok? Acá tenemos una niña que está obviamente preocupada porque no le vino su menstruación, ¿no? Evidentemente sabemos que ha hecho esa niña. ¿Ok? Hay que cuidarse, jóvenes. Gracias. 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 Gracias.